En Viña del Mar y Valparaíso hubo un día nublado con lloviznas, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 14 grados. Para este miércoles se espera un día nublado con probables chubascos, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 13. En Quilpue y Villa Alemana hubo un día nublado con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 14 grados. Para este miércoles se espera un día nublado con probables chubascos, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 13. En Limache y Olmue hubo un día nublado con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 16 grados. Para este miércoles se espera un día nublado con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 14. En Quillote y La Calera hubo un día nublado, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 14. Para este miércoles se espera un día nublado, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 12. En San Felipe y Los Andes hubo un día con nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 17 grados. Para este miércoles se espera un día nublado, con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 15. En San Antonio hubo un día nublado, con llovizna, con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 14 grados. Para este miércoles se espera un día nublado, con probables chubascos, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 13. Quienes viajen a Santiago deben considerar que este miércoles 10 de julio se espera un día nublado, con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 14 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento para este miércoles 10 de julio es de 22.852 pesos. La UTM del mes de julio es de 40.085 pesos. Y el dólar 506 pesos. La UTM del mes de julio es de 40.085 pesos. La UTM del mes de julio es de 40.085 pesos. La UTM del mes de julio es de 40.085 pesos. La UTM del mes de julio es de 40.085 pesos. La UTM del mes de julio es de 40.085 pesos.